¡Hola! Hola amigos, pues ya por fin se ha estrenado el primer capítulo de la nueva temporada de American Horror Story y aquí vengo a haceros una reseña crítica, como lo queráis llamar Lo primero, pues yo como friki del terror, ya sabéis, adoro American Horror Story, soy muy fan de American Horror Story y lo primero que tengo que decir es que por fin American Horror Story ha vuelto con su esencia, que al final era el terror Tengo Funko Pops de mis personajes favoritos, el de la Condesa, de mi Lady Gaga, que mona Y luego también tengo el personaje con el que más me siento identificado de toda la serie, que es Pepper, me encanta esta mona Y bueno, también tengo las cuatro temporadas que han salido en DVD y estoy esperando a que salga Hotel de una vez por todas Me encanta Coven, aunque sea muy light para ser American Horror Story y parece completamente otra serie pero me encanta Coven, Flick Show me gusta, es muy bonita y Hotel me apasiona Pero es verdad que desde Asilu, American Horror Story perdió su esencia y se empezó a fijar en otras cosas Una película de terror, lo que quiero es que me asuste, cuando veo American Horror Story lo que quiero es que me asuste Ryan Murphy fue haciendo que al final, historia de terror de American Horror Story pasase a un segundo plano Y eso no me llegaba a convencer y creo que a todo el mundo tampoco y es por lo que la audiencia bajó tanto Estoy muy contento porque realmente ha vuelto American Horror Story Aún no me ha salido Lady Gaga, pero estoy como loco por verla porque ya hemos visto a la Condesa La Condesa es una diva guapísima, vale, ahora quiero ver a Lady Gaga haciendo de fea Y haciendo de un papel completamente distinto a lo que es la Condesa y a lo que es Lady Gaga Porque para mí Ryan Murphy tiene dos problemas El primer problema es que cuando te cogen un papel te encasilla Y si tú haces de diva vas a hacer de diva todas las temporadas Y si tú haces de niña marginada vas a hacer de niña marginada todas las temporadas Y lo que más me gustó de hotel es que rompió con eso y ahora está siguiendo con esto Porque Sarah Poulsen está en un papel también completamente distinto Lily Rafe también, me encanta La otra cosa que no me gusta nada de Ryan Murphy es que se le termina yendo en la pinza Y puede que empiece muy bien la temporada y a la mitad de la temporada la dejemos de ver porque sea una mierda Lo que más me ha gustado de esta nueva temporada es que ha cogido el formato de los programas frikis de terror que a mí me encantan Como puede ser Paranormal Witness o Roligados de Ficción, Cosas Paranormales En los que el formato es las entrevistas a la gente real y luego las recreaciones de actores Lo que pasa es que lo ha cambiado, es decir, las entrevistas son los actores y las recreaciones es lo que pasó de verdad Me encanta porque ha cogido las brujas clásicas, ¿vale? O eso parece En este primer capítulo han salido los muñequitos como de vudú de madera Que bueno, puedes ver en la bruja de Blair mismamente Que eso es de brujas clásicas que viven en los bosques y hacen magia negra Y eso me encanta, ¿por qué? Porque ya hemos visto brujas en Coven pero no son ese tipo de brujas Son brujas que me encantan porque son unas divas, van de negro y tal Pero al final es como la serie de los protegidos Cualquier serie de gente con poderes que son unas divas y van buscando chicos y... Yo creo que lo que busco de esta temporada de American Horror Story es cagarme de miedo y decir Vale, esta temporada ha superado Asylum No sé si lo podré hacer porque Asylum es la temporada de American Horror Story Pero es lo que busco Mis expectativas, la verdad, no eran muy altas Pero no porque no me haya gustado hotel Es más, hotel junto con Asylum es mi favorita Sino porque como ya no era de miedo pues me esperaba pues una serie eso Como un freak show, un hotel, un Coven Que no me diese miedo, que me encantase, me encantasen los personajes, muy emotivo Y con este primer capítulo de la nueva temporada Para mi gusto ha vuelto a retomar lo que es la esencia de American Horror Story Ha hecho que este primer capítulo yo me asuste Y esté enganchado y con la piel de gallina Que al fin y al cabo es lo que yo quería desde que terminó Asylum Porque ha sido la única temporada en la que realmente he dicho Y nada Así que bueno iré haciendo más vídeos sobre American Horror Story Sobre como va evolucionando la serie Y esperemos que vaya mejor Y nada chicos pues si os ha gustado darle a like y suscribiros Y si simplemente os doy pena pues también hacerlo Darle like y suscribiros y compartirlo Chao